¿Qué es la emergencia hipertensiva? No requiere un tratamiento inmediato, las emergencias sí lo requieren y es por ello que tenemos que aprender a enfocar muy bien las crisis hipertensivas porque es una patología poco frecuente, sin embargo, cuando se presenta puede amenazar la vida del paciente si no hacemos las cosas de forma adecuada. No tengo ningún conflicto de interés. Antes de comenzar a hablar de la crisis hipertensiva debemos entender la autorregulación de la presión arterial y la autorregulación en cada uno de nuestros órganos. La autorregulación se define como la capacidad de un órgano, en especial cerebro, riñón, corazón, para mantener el flujo sanguíneo pese a los cambios de presión de perfusión. Y es por ejemplo el cerebro donde vemos que distintos cambios de presión arterial gracias a los mecanismos que tenemos de autorregulación podemos mantener un flujo sanguíneo constante. Obviamente hay puntos en los cuales ese sistema de autorregulación se puede superar o se puede, digamos, saturar y llega a un punto, por ejemplo, con presiones arteriales medias por debajo de 60 que la capacidad de autorregulación se pierde y comienza a haber hipoperfusión y por encima de presiones arteriales medias por encima de 120 en un paciente normotenso este flujo sanguíneo puede comenzar a convertirse en un hiperflujo y generar también edema y daño cerebral. Entonces, ante un cambio abrupto y agudo y súbito en la presión arterial, habitualmente hay una caída también del flujo sanguíneo cerebral. Hay un aumento en la resistencia al flujo a nivel de ese órgano. Pero los mecanismos de autorregulación hacen que mediante mecanismos neuromorales se disminuya la resistencia casi hasta niveles normales y nuevamente se retoma el flujo casi hasta niveles normales en esos órganos. En los pacientes con hipertensión crónica esa capacidad de autorregulación se desplaza hacia la derecha en donde ellos toleran presiones mucho más altas para hacer su mecanismo de autorregulación. Sin embargo, como todo, ante un exceso ya de presión arterial muy exagerado, podemos ver cómo aparece hiperflujo y edema como veremos más adelante. Y de la misma forma, si ellos están demasiado hipertensivos e intentamos reducir la presión arterial hasta un valor normal, se va a caer la presión arterial y va a aparecer, o se va a caer el flujo sanguíneo de esos órganos, inclusive con presiones arteriales que nos parecen normales. Hay en principio las crisis de hipertensión tipo urgencias que cuando no hay un compromiso de órgano blanco, lo mejor es iniciar y ajustar el tratamiento antihipertensivo sin ser obsesivos con reducir esa presión arterial porque esas presiones que vemos con crisis tipo urgencias generalmente están adaptadas y la idea es no volver los normotensios. El paciente literalmente se les hace un síncope en el servicio de urgencias. Hay un concepto de respuesta muscular que hay que entender muy bien y es que cuando hay una elevación muy exagerada de la presión arterial en cualquier órgano, el aumento de la extensión de los vasos sanguíneos y el músculo liso vascular genera una distensión, hay canales que se activan con esa distensión que se llaman los canales SAC. Esos canales SAC en el músculo liso se activan, no solo permiten la entrada de calcio, sino que además reclutan otros canales dependientes de voltaje de calcio que en general y sumado a ello aumenta el calcio a nivel citosólico que termina activando la quinaza de cadenas ligeras de miocina y como ustedes ya sabrán pues aumenta la contracción y el acople entre miocina y actina. No es el único mecanismo, también está la activación de la fofolipasa C que a través de sus segundos mensajeros, el inositol trifofato y el diaciglicerol activan o aumentan la entrada y liberación de calcios del retículo sarcoplásmico o aumentan la sensibilidad y activación de la quinaza de las canales libres de la miocina respectivamente, nuevamente aumentando la contracción. El endotelio vascular parece que también tiene canales activados por la distensión y de alguna forma que hoy en día no nos queda muy clara genera factores contractiles derivados del endotelio que participan también en la contracción del músculo lisovascular generan una vasoconstricción en pacientes que tienen hipertensiones exageradas. Esta vasoconstricción inicialmente es un mecanismo de defensa sin embargo, cuando se torna exagerada y cuando la presión no se controla sino que se perpetúa, ya se convierte ya en un mecanismo de defensa sino en un mecanismo que nos va a comenzar a hacer y a perpetuar el daño del órgano. La distensión vascular activa los canales de calcio en el músculo lisovascular recuérdenlo, la distensión del endotelio vascular al parecer activa y libera factores vasoconstrictores. Entonces, resumiendo todo esto, ¿qué tenemos? Un aumento en la presión arterial en la mayoría de los pacientes que ya están adaptados a su presión arterial, no pasa nada pero aproximadamente en un 24-25% de los pacientes que llegan con crisis hipertensivas estos aumentos de presión arterial son agudos falla el mecanismo de autorregulación para mantener porque ya lo superan para mantener el flujo sanguíneo para ese órgano se aumenta la resistencia vascular y aparece vasoconstricción que inicialmente es un mecanismo de autorregulación sin embargo, esta vasoconstricción tarde o temprano aumenta más la presión sanguínea dentro de ese órgano aumentando más la resistencia, aumentando la vasoconstricción generándonos un círculo vicioso que nos perpetúa aún más el daño del órgano y la hipertensión a la crisis hipertensiva esa vasoconstricción tan exagerada termina por dañar el endotelio que termina generando isquemia, trombosis, isquemia y daño del órgano diana o daño del órgano blanco que tendremos en cuestión la vasoconstricción exagerada también participa activamente activando el sistema renangiotensina, aldosterona aumentando mucho más la presión arterial y dañando mucho más el órgano que estamos observando o del cual estaremos hablando entonces, todos los pacientes que nos llegan con una crisis hipertensiva nos llegan generalmente con tensiones arteriales mayores a 120, 180, 120 milímetros de mercurio pero esto es un punto arbitrario este nivel de 180, 120 es un dato algo arbitrario uno muchas veces lo encuentra en la literatura como 180, 110 en otros artículos y revisiones y para algunos otros expertos es mayor a 180, 120 en embargo el término y el nivel más aceptado 180, 120 milímetros de mercurio porque es tan importante entender que es un dato arbitrario porque en pacientes que nunca han sido hipertensos una elevación que no llega hasta estos niveles puede desencadenar la vasoconstricción que estábamos hablando hace un par de días positivas atrás y generar aún así el daño de órgano blanco los pacientes que nos llegan entonces con una crisis hipertensiva son más o menos el 3% de las urgencias que tenemos durante todo el año de esa crisis hipertensiva el 76% inclusive quizá mucho más dependiendo la serie de casos que revisemos no tienen ningún compromiso de órgano blanco y se presentan o asintomáticos o quizá más bien oligosintomáticos yo prefiero decir y pueden llegar con algo de cefalea ansiedad, dolor que no está modulado epistaxis o disnea y no necesariamente tienen un compromiso de órgano estos pacientes son candidatos a que usted le inicie o le ajuste el tratamiento y reduzca la presión arterial de una forma subaguda estamos hablando de 3 a 5 días esa presión arterial uno no debe precipitarse a controlar la presión arterial en estos pacientes porque como veíamos anteriormente ya están adaptados y finalmente usted va a llevar a estos pacientes a hipoperfusión más o menos un tercio de los pacientes a 24% si llegan con algún compromiso de órgano blanco bien sea sistema nervioso central, corazón, pulmón, riñón, aorta y estos pacientes que tienen una crisis de hipertensidad con daño de un órgano blanco se consideran emergencias hipertensivas es importante destacar que entre todos los pacientes más o menos 3 billones de pacientes que son hipertensos en todo el mundo solo un 5% mantienen presiones arteriales por encima de 180 a 120 metros de mercurio sin necesidad de tener algún daño de órgano blanco estos pacientes son las famosas crisis de hipertensidad tipo urgencia o realmente el término tipo urgencia está mal se ha tratado de cambiar mucho porque implica que uno le dé un tratamiento urgente cuando debería ser más bien como hipertensión arterial severa no controlada pero en general pueden ser dados de alta con antihipertensivos orales después de un seguimiento juicioso el incremento más bien agudo de la presión arterial puede comprometer la perfusión de un argono blanco y aumentar la morbid mortalidad pero afortunadamente este tipo de crisis hipertensiva que es emergencia es demasiado raro y son más o menos 1 a 2 casos por cada millón de habitantes por año este dato es bastante importante solo el 1% de todos los pacientes que conocemos que son hipertensos en el mundo desarrollarán algún tipo de emergencia hipertensiva en su vida y es más importante aún saber que hasta un 50% de los pacientes con emergencias hipertensivas documentadas habían suspendido su tratamiento antihipertensivo un mes atrás eso quiere decir que muchas de las emergencias hipertensivas son prevenibles garantizando una buena adherencia al tratamiento y eso depende de todos los médicos que hagamos atención de pacientes y que tengamos contento con pacientes con hipertensión esto no solo incluye a medicina general, emergenciólogos, medicina interna, cardiología sino también cualquier servicio clínico, quirúrgico que tenga un paciente que tenga antecedente de hipertensión arterial y por ejemplo hospitalice los pacientes es inconcebible que un paciente se hospitalice y no se le haga reconciliación medicamentosa en general 92% de los pacientes con emergencia hipertensiva ya se conocían como hipertensos aún más esto nos orienta y nos refuerza mucho más lo que acabamos de decir las crisis hipertensivas quizá en su gran mayoría fueron algo prevenibles y quizá fueron secundarios a la inercia clínica o a la negligencia de alguno de nosotros es cierto que la incidencia de la crisis hipertensiva ha ido aumentando a lo largo de los años en todo el mundo y la mortalidad ha ido disminuyendo aunque esta mortalidad disminuye si hacemos un tratamiento adecuado la mortalidad hoy en día ha pasado un 0.8% a un 0.48% en las últimas dos décadas sin embargo algunos registros inclusive en nuestro medio llegan a mortalidades hasta un 6.9% y esto depende del órgano blanco comprometido la incidencia aumenta pero la tendencia mundial es a un descenso en la mortalidad sin embargo a pesar de que ha habido un descenso en la mortalidad no quita y no quita el hecho de que tener una emergencia hipertensiva aumenta la mortalidad de una forma significativa y exagerada contra pacientes que no son hipertensos o que son hipertensos y que llegan con una crisis que no tienen órgano blanco y vean como los pacientes que tienen emergencia hipertensiva tienen mortalidades mucho más altas que pacientes normotensos o que son hipertensos pero no tienen compromiso de órgano blanco el RR para muerte es de 17.8% en una emergencia hipertensiva contra pacientes normotensos y es 5.8% contra pacientes que están hipertensos en el servicio de urgencias hay factores de riesgo para crisis hipertensivas entre ellos hipertensión arterial de muy larga data enfermedad cerebrovascular hipertensiones arteriales que se nos presenten en el pre o posoperatorio enfermedad renal crónica traumas cancefálicos suspender abruptamente los beta bloqueadores o la clonina y el último punto nuevamente reforzando lo que necesitamos y el mensaje que tenemos que llevarnos a casa es que la inercia clínica es un factor de riesgo para hacer crisis hipertensivas los pacientes que les llegan a esa consulta externa hipertensos si no hacemos nada no le ajustamos el anti hipertensivo lo debemos pasar son pacientes potenciales de emergencia hipertensiva que el paciente tenga pobre adherencia al tratamiento con lo cual también nosotros influimos entre más tabletas les dejamos y muchas de ellas quizás son inoficiosas disminuye la adherencia a los tratamientos que realmente necesitan tanto así que en pacientes hipertensos dejarles 4 o más anti hipertensivos reduce hasta un 44% la adherencia al tratamiento anti hipertensivo y esto habla de la polifarmacia que tan efectiva es nuestra polifarmacia que tanto requieren todos estos medicamentos nuestro paciente determine entonces cuando llega el paciente a urgencias con una crisis hipertensiva si hay síntomas sugestivos de órgano blanco si es así llévelo y monitorice de inmediato ese paciente no tiene por qué estar en observación ni sentado en una sala de espera revise los antecedentes médicos y si bien es cierto que tenemos que hacer una historia clínica completa nos interesa en este caso la medicación de los pacientes tanto bajo formulación o prescripción médica como la obtenida por cuenta propia e inclusive recreacional del paciente por ejemplo la metoclopramida aumenta la presión arterial el gingo y loba también entonces hay que hacer un recuento completo de todos los medicamentos que está ingiriendo este paciente hay que hacer un examen físico completo pero en especial tenemos que hacer un examen neurológico completo preferiblemente que incluya una fundoscopia una tensión arterial diferencial en ambos miembros superiores buscando diferencias mayores a 20 milímetros de mercurio en la sistólica entre miembros superiores soplos de insuficiencia búsquedas ríneas estertores sugestivos de edema pulmonar o signos de congestión hídrica solicitar los paraclínicos propios de una emergencia hipertensiva como electrocardiograma radiografía de toras función renal panel toxicológico si estamos sospechando intoxicación o y perdón y prueba de embarazo el tag de cráneo el tag de toras con protocolo para aorta solo se solicitan si hay una sospecha clínica franca de compromiso de esos órganos entonces vamos a hablar rápidamente de los órganos mayormente y más frecuente comprometidos comencemos por el cerebro recuerden que se desplaza hacia la derecha la curva de la autorregulación cuando la presión arterial supera la capacidad de autorregulación del paciente y del cerebro de ese paciente aparece un hiperflujo este hiperflujo genera una dilatación de los vasos de pobre de mucha capacitancia y una dilatación de los vasos que tiene menos capa muscular a su alrededor y lo hace inicialmente en el lóbulo paretal en los lóbulos paretales y en los lóbulos occipitales pero posteriormente lo hace de forma difusa generando un edema cerebral en estos pacientes la epperfusión genera hiperemia fuga capilar por aumento de la presión hidrostática genera edema cerebral pero esto no es algo tan sencillo realmente incluye toda una tormenta de neurotransmisores para luego aparecer vasoconstricción no compensatoria por distensión de los receptores y los canales activados por distensión y genera una vasoconstricción en algunos pacientes que tampoco es compensatoria empeorando la presión arterial en esos órganos estos pacientes se suelen presentar desde cefalea hemesis confusión hasta coma generalmente presentan alteración de la hueza visual y generan una rápida mejoría luego el tratamiento antihipertensivo tanto así que si usted lleva al paciente a las presiones arteriales metas pero el estado de conciencia no ha mejorado usted debería sospechar que este paciente tenga algo más algún diagnóstico diferencial tanto así que el diagnóstico de encefalopatía hipertensiva en general es por descarte deberíamos primero descartar causas metabólicas accidentes cerebrovasculares trauma u otro diagnóstico diferencial que nos genere un trastorno de estado conciencia y siempre hay que descartar un ACV isquémico en un paciente con órgano blanco cerebro o un accidente cerebrovascular hemorrágico porque el isquémico tiene un enfoque distinto en el accidente cerebrovascular isquémico tenemos que proteger la penumbra isquémica tanto así que si el paciente no va a trombolisis la presión arterial podemos tolerar hasta 220-110 milímetros de mercurio en el momento agudo del ACV y si vamos a trombolizar a este paciente podemos tolerar tensiones hasta de 185-110 milímetros de mercurio en el ACV hemorrágico hay bastante controversia quizás se escapa un poco más a nuestro campo de cardiología sin embargo y medicina interna sin embargo inicialmente se pensaba de pronto en reducir la presión arterial a menos de 140 milímetros de mercurio pero inclusive hay un artículo en English Journal de Medicine bastante interesante en donde reducir la presión arterial hasta ese nivel empedoró los desenlaces renales donde hoy en día se habla inclusive reducciones de la presión arterial solo si ésta supere los 220 milímetros de mercurio ¿qué hay del órgano blanco corazón y pulmón? corazón y pulmón están cogidos de la mano en donde los pacientes que tienen hipertensión crónica 92% de los pacientes con emergencia hipertensiva generalmente tienen hipertrofia del ventrículo izquierdo o algún grado de disfunción diastólica cuando se eleva la presión arterial de forma aguda y severa generalmente aparece un aumento de la poscarga que provoca un aumento retrogrado de la presión a nivel del ventrículo izquierdo aurículo izquierdo sistema vascular pulmonar capilar pulmonar y por aumento de la presión hidrostática genera un edema pulmonar con posterior falla ventilatoria e hipoxemia severa que inclusive pues llegará a requerir ventilación mecánica en vacía o intubación orotraqueal entonces si eso es así que deberíamos hacer con estos pacientes podemos vasodilatarlos disminuir la tensión en ese ventrículo izquierdo al final de la diástole mejorar la poscarga inclusive dejarle diurético para mejorar la precarga de estos pacientes y morfina que también es un buen venodilatador y ayudarle a estos pacientes obviamente a intentar de alguna forma liberar y disminuir la poscarga que se generan las crisis hipertensivas que recordar que las crisis hipertensivas del corazón generan una sobredistensión ventricular y esa sobredistensión ventricular genera un electrocardiograma normal o inclusive con infradesnivel del ST y sobrecargas de cavidades no genera supradesnivel del ST porque la fisiopatología del supraestnivel es muy distinta a la de la crisis hipertensiva otro órgano blanco muy cercano al corazón los entromes aórticos agudos que van desde la disección de la aorta el hematoma intramural o la úlcera de la aorta que se perfora y genera una disección penetrante y las hay desde compromiso ascendente y callado hasta el compromiso de la descendente que serían Stanford A y B respectivamente es importante poder diferenciar si compromete la aorta ascendente y callado o si solo es de la aorta descendente porque la aorta ascendente y callado en pacientes sintomáticos y cuando se presentan de forma aguda el tratamiento es netamente quirúrgico la mortalidad inclusive si hacemos las cosas bien llega hasta un 26% si usted solo le deja tratamiento médico y elige solo tratamiento médico para esos pacientes cuando está en el momento agudo la mortalidad puede llegar hasta un 58% en la Stanford B el tratamiento es propiamente médico la mortalidad es mucho menor que el tratamiento quirúrgico en el momento urgente salvo que tenga criterios de urgencia quirúrgica como compromiso de la perfusión distal aumento progresivo de tamaño de la disección pobre control de la tensión arterial pese a los esfuerzos farmacológicos y progresión de la disección lo primero que deberíamos hacer ante una disección de tipo A es reducir la frecuencia cardíaca para disminuir las fuerzas de cizallamiento a nivel de la disección y llevarla a una frecuencia cardíaca preferiblemente menor a 60 si cuando logramos eso persiste con tensiones arteriales históricas mayores a 120 minutos de mercurio podemos adicionar nitropruciato de sodio el órgano blanco riñón es un marcador de lesión más que un órgano blanco per se es un órgano bastante importante sin embargo a lo que voy como marcador de comorbilidad es que es raro que usted presente una crisis hipertensiva con un órgano blanco riñón puro generalmente el riñón acompaña otro daño de otro órgano blanco pero cuando pasa así cuando sucede así empeora los pronósticos de estos pacientes se define como una tensión arterial mayor de 120 80 más una elevación de creatina de 0.3 miligramos por desierto con respecto a la basal una reducción con respecto a la basal de la tasa de filtración glomerular mayor al 25% en general no es un evento aislado como les mencionaba sino está más bien asociado a otras crisis hipertensivas un mecanismo fisiopatológico no es completamente claro aparentemente la soconstricción por hiperperfusión o por hiperflujo aumenta de forma exagerada de forma exagerada se pierde la capacidad autorregulatoria basalatadora se libera sistema renejo tensión de testosterona y empeora la hipertensión y empeora el daño de órgano blanco aún así a pesar de que es un órgano que se daña en crisis hipertensiva tipo glomerular no de forma tan aislada y no de forma tan pura cuando aparece es un marcador de muy mal pronóstico y es algo muy frecuente que en pacientes con enfermedad renal crónica establecida los pacientes con crisis hipertensiva per se tienden a tener mayores indicadores de lesión de daño de lesión renal y cuando eso pasa entre peor sea la función renal peores y entre mayor sea el descenso de esa función renal y de la tasa de filtración peores son los desenlaces de mortalidad a 90 días independientemente el órgano comprometido concomitante al daño renal y el compromiso de órgano blanco riñón empeora los desenlaces desde disfunción del ventrículo izquierdo hasta sangrados intracraniales y aumenta la mortalidad en estos pacientes aunque en este estudio la mortalidad no aumentó significativamente estamos hablando de diferencias significativas entre los distintos daños de órgano blanco riñón pero comparado con pacientes que no hacen daño de órgano blanco riñón vea que la mortalidad llega desde 3.5% hasta 7.3% mortalidad en esos pacientes en los periodos 90 días comparado con 0.48% en pacientes como digamos en diapositivas previas ¿cuál sería el enfoque del tratamiento en pacientes con crisis hipertensivas? si usted encuentra una presión arterial mayor de 180-120 mililitros de mercurio repita la presión arterial nuevamente y comience a interrogar clínica y paraclínicamente a estos pacientes si tienen órgano blanco de entrada clínicamente si no tiene signos que sugieran algún compromiso de órgano blanco repita nuevamente la presión arterial si la presión ya es normal quizás este paciente nunca ha tenido una crisis hipertensiva se puede ir para la casa si la presión sigue saliendo aumentada solicite los paraclínicos iniciales desde el lujo de observar a estos pacientes y eventualmente inicie un tratamiento oral con una meta reducción de presión arterial en 3 a 5 inclusive 7 días irla reduciendo gradualmente controle este paciente en 48 horas hágalo volver para tomar una presión arterial y no lo dejes cuidado para que vuelva dentro de 2 o 3 meses con un ACV hemorrágico o un ACV o algún otro de emergencia hipertensiva si este paciente tiene signos y síntomas de daño de órgano blanco realice el examen físico completo fundoscopia pida a los paraclínicos que mencionábamos inicialmente usted puede adicionar BNP troponinas uronálisis buscando proteína uramaturia puede pedir metanifrina solo si usted tiene clínica sospechando un feo cromositoma y pida a otros paraclínicos dependiendo de la sospecha clínica que usted tenga inclusive puede pedir neneas de renina aldosterona catecolamina si la clínica se sospecha si no no es necesario lo puede confundir mucho más electrocardiograma regrafía tórax son necesarios el ecocardiograma transtorácico es solo si usted está sospechando algún órgano blanco corazón o aorta respectivamente el TAC solo si alteraciones neurológicas el angiotagro de tórax solo si sospecha una excepción aórtica y lleve a este paciente rápidamente tiene órgano blanco a monitore sesión e inicie un tratamiento antihipertensivo endovenoso entonces si usted detecta la crisis hipertensiva tipo emergencia debe tener unas metas muy claras y a los consensos de expertos porque esto no tiene estudios aleatorizados controlados doble ciego multicéntricos sino en su mayoría son recomendaciones de expertos reducir la presión arterial un 10 al 15% en la primera hora y en la segunda hora reducir un 25% la presión arterial lógicamente esto tiene excepciones la disección aórtica por ejemplo hay que reducir la presión arterial inclusive por debajo de 120 minutos de mercurio entonces no es tan camisa fuerte pero hay algunos órganos como la disección aórtica donde hay que reducir la presión arterial de una forma mucho más rápida el inicio temprano de la medicación antihipertensiva oral es importante cuando usted arranca la infusión de antihipertensivos endovenosos porque esto lo logra destetar a usted el medicamento antihipertensivo endovenoso de una forma mucho más rápida y le evita hipotensiones y eventos adversos a estos pacientes hay muchos antihipertensivos endovenosos cada uno tiene sus propias indicaciones están desde los nitratos calcantagonistas endovenosos beta bloqueadores y otros agentes en nuestro medio en general tenemos nitroprusiato de sodio nitrolicir en la etalol y dependiendo del órgano blanco que usted tenga va a iniciar alguno de estos antihipertensivos endovenosos vamos a ver los más frecuentes en nitroprusiato de sodio la dosis de 0.5 microgramos kilominuto incrementa la dosis de 0.5 en 0.5 microgramos kilominuto cada 20 a 60 minutos siempre es importante conocer algo de la farmacodinamia de estos medicamentos que el inicio de acción es demasiado corto menos de 3 minutos y si usted suspende el medicamento la duración es de 1 a 10 minutos el uso es preferiblemente en encefalopatía hipertensiva disección aórtica para falla cardíaca aguda y para control de la tensión arterial en posoperatorios de pacientes con crisis hipertensiva tipo emergencia hay que evitarlo preferiblemente en síndromes coronarios agudos porque su vasodilatación tanto venosa como arterial favorece un fenómeno que se llama robo coronario en donde vasodilata todas las arterias coronarias mejorando la perfusión de los vasos indemnes y empeorando la perfusión del vaso culpable y en enfermedad renal y hepática severa lo debemos evitar por la famosa toxicidad por cianuro la nitroglicerina se inicia en dosis de 5 a 10 microgramos por minuto y se va aumentando y titulando de 0.5 en 0.5 microgramos kilo minuto cada 3 a 5 minutos máximo hasta la dosis de 20 microgramos 20 miligramos por minuto 20 microgramos por minuto el inicio de acción es prácticamente inmediato y la duración de 3 a 5 minutos y es el medicamento de elección para el síndrome coronario el edema pulmonar cardiogénico en donde deberíamos adicionar otros medicamentos que nos apoyen a ese edema pulmonar algo como furosemida morfina y oxígeno según sea necesario y hay que evitarlo fuertemente en pacientes que sospechamos que estén deshidratados así como en un ciudadano de cindenafil o viagra los pacientes hipoblemicos cuando usted analiza este antihipertensivo endovenoso tienden a ser hipotensiones severas y obviamente esto empeorres desenlaces finalmente el lado de talón la dosis inicialmente uno arranca con un bolo de 10 a 20 miligramos y luego inicia una infusión de 0.5 a 2 miligramos por minuto puede llegar máxima hasta una dosis de 6 miligramos por minuto pero en general se acepta y es preferible que usted llegue solo hasta una dosis de 2 miligramos por minuto el inicio de acción es bastante rápido 2 a 5 minutos la duración de acción es de 2 a 18 horas que depende de la dosis que usted esté utilizando es de elección en síndromes abórticos agudos en falopatía en cefalopatía hipertensiva y es un inhibidor no selectivo alfa 1 y beta adrenérgico por lo cual podemos decir que mantiene el flujo sanguíneo cerebral renal y coronario a pesar de que está reduciendo la presión sanguínea y siempre recuerde que las células de los pacientes de los vasos sanguíneos cuando usted le pone un beta bloqueador y un alfa 1 bloqueador en general tienden a producir sus propios receptores regularlos a la alta si usted lo suspende abruptamente quedan demasiados receptores en las membranas ávidos por catecolamina y pueden generar una hipertensión arterial de rebote y es por eso tan importante asociarlos a antihipertensivos orales que le permitan destetar rápidamente los antihipertensivos endovenosos les voy a dejar ya un bonus track para finalizar esta charla y es que pasa con el paciente que nos hace una crisis hipertensiva no tiene ningún marcador de infarto agudo miocardio tipo 1 pero aún así nos eleva biomarcadores esos pacientes que nos hacen crisis hipertensivas tipo emergencia y nos elevan biomarcadores de forma significativa que nos hacen curva positiva tienden a tener mayores desenlaces cardiovasculares mayores tipo infarto y miocardio y deben recibir algún tipo de estratificación que generalmente si hacen curva positiva pues en general termina siendo una arteriografía endovenosa pero hay que individualizar cada caso porque estas son recomendaciones guiadas por artículos que nos hablan del aumento de la mortalidad pero no hay una guía que nos diga que hacemos con estos pacientes finalmente no me queda nada más que agradecerles por haber visitado nuestra charla y por haber puesto toda la atención del mundo les agradezco toda su atención y espero verlos muy pronto muchas gracias